Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula Los rayos X no penetran los escuros vidrios de una limusín Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfilan hay tanto fraude a nuestro alrededor Comprenderá Es amor lo que es sangrado Es deshielo en la cúpula Es amor lo que es sangrado Sobre el techo en la cúpula Yo conozco ese lugar donde todos se la creen Yo conozco la salida de emergencia que nos salvarán Yo conozco tu nombre en las paredes Y de que esperas no podré dormir Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Hay tanta cama en nuestro alrededor Y verás que Es amor lo que es sangrado Es deshielo en la cúpula Es amor lo que es sangrado Sobre el techo en la cúpula Es amor lo que es sangrado Yo conozco tu nombre en la cúpula Y yo conozco tu nombre en la cúpula Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfilan Hay tanto fraude nuestro alrededor Comprenderán Es amor lo que sangran Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangran Con el techo en la cúpula Cúpula, cúpula, cúpula Es amor lo que sangran Cúpula, cúpula, cúpula Cúpula, cúpula, cúpula Cúpula, cúpula Gracias.